...sentencian a 10 años de internamiento en el Instituto Nacional de Salud Honorio de... ...a Uber Chacara Castro, acusado de asesinar a un estudiante y atacar a otra joven. Recordemos que esto fue en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en diciembre del año pasado. La medida fue dictada por la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Uber Chacara Castro, de 29 años, fue declarado inimputable del delito de homicidio en grado de tentativa... ...contra Lisette Linares, estudiante de la Facultad de Química, a quien hirió con un cuchillo. Además, se fijó 5.000 soles de reparación civil a favor de la agraviada.